ORT informa Se agrava la salud de los trabajadores de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar antes de JETA y es que los empleados en huelga de hambre son Silvia Cerna, César Mandujano y Sarina Salas, los dos primeros administrativos y la última docente los tres presentan evidentes síntomas de debilidad, dolor muscular y mareos, precisamente por la falta de alimentos los trabajadores ya llevan tiempo denunciando una serie de irregularidades que se cometen en esa institución sin que el encargado de la dirección César de la Garza ni las autoridades nacionales atiendan su denuncia los inconformes señalaron que se atropellan los derechos laborales de los trabajadores se permite la contratación de personal que no cuenta con la documentación ni el perfil correspondiente además de que ingresan con buenos sueldos y prestaciones, entre otras presuntas anomalías Ofrecen a Tamaulipas apoyo internacional para atender a migrantes de Honduras Las asociaciones civiles y religiosas de la zona norte del estado han recibido ofrecimientos de apoyo internacional por si llegaran a instalar puntos de servicio a efecto de atender a los migrantes que integran la caravana de Honduras y que pretenden llegar a esa región en su intento por ingresar a los Estados Unidos Son víveres y vestimenta lo que estarían en condiciones de aportar los organismos internacionales a las asociaciones las que ya analizan qué estrategias y en qué lugares estarían instalando para no ser ajenos a ser receptivos de los centroamericanos que llegaron a la frontera de Tamaulipas Aproximadamente el 9.2% de la población mexicana ha sufrido por lo menos un episodio de depresión en algún momento de la vida padecimiento que aunque tiene mayor prevalencia entre la población de 18 a 35 años de edad no es ajeno a los infantes La dirección del Hospital Infantil en Victoria comentó que solamente en esa institución en promedio cada semana son atendidos de 3 a 4 casos de niños con esa patología Los signos de alerta pueden variar pero entre los más comunes destacan la irritabilidad, tristeza, aislamiento y otras conductas que pueden desencadenar un bajo rendimiento escolar en el peor de los casos orilla a que los menores de edad cometan suicidio Datos de la encuesta nacional de salud revelan que la depresión es una patología que tiene prevalencia del 3 al 6% entre las edades de 3 a 12 años de edad mientras que en los adolescentes mayores de 12 años la prevalencia aumenta hasta un 10% ORT te informó